Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy voy a filmar como cambio la batería de mi vehículo, en este caso una Panasonic, es la que viene de fábrica, cumplió casi 5 años, todavía no está mala pero ya está fallando, es de 65 amper horas, los Core Cranking Amps son de 530 y el tamaño es de 26, estuve buscando una batería un poco más grande tal vez de 75 u otros modelos de ciclo profundo pero finalmente me costó encontrar acá en Chile, también estuve en home center, etc, finalmente me contacté con una empresa que se llama Doctor Batería que está en Santiago, le mandé las especificaciones del vehículo, etc, y encontraron una batería que si cumple, cabe, es del tamaño, con la diferencia que tiene 70 amper horas y además el CSA es de 620, por lo tanto es un poquito mejor en capacidad de almacenamiento, es coreana, vamos a ver como resulta, sin embargo antes de hacer el cambio, lo que voy a hacer es dejarla cargada, para no hacerlo en el auto y para ello voy a utilizar un cargador, digamos no profesional pero si de buena calidad para evitar dañarla y alargar la vida útil de la batería, si uno anda poco en vehículo, yo ando poco en el vehículo solo los fines de semana, es bueno cada cierto tiempo topear o cargar al máximo la batería, lo otro que me di cuenta que no estaba muy buena fue porque después de dos semanas de vacaciones, cuando fui a prender el auto, como le costó un poco, vine, la cargué, pero el cargador después de 8 horas nunca llegó al tope, ni a los 12 volts que tienen que llegar, por lo tanto ahí dije, prefiero cambiar la hora, estuve averiguando, 5 años, es un super buen tiempo y para no quedarme en pan en medio del desierto, en un lugar donde tengo comunicaciones, etcétera, preferí evitarme la molestia y hacer el cambio antes de que muriera. ¿Cómo cargar una batería? Bueno, estos cargadores no son muy baratos pero son buenos, hay otro que es el C7, la ventaja que soporta, por lo menos el C3, distintos tipos de batería, desde AGM hasta ácido, el C7 la diferencia es que en vez de cargar 12 volts, carga 6, 12, 24, este solo 6 y 12, no tengo nada 24, para hacer bien el trabajo, esto del cargador es lo que se enchufa al último y de las tenazas el negativo se enchufa al último y se saca primero. Esta es la batería, obviamente le voy a marcar aquí el año, que en este caso es 2017, el mes, pero primero la vamos a cargar, es una batería sellada, de libre mantención, ahora recién enchufamos, ahí prendió, automáticamente detectó que era 12 voltios, que era un vehículo y eso quiere decir que está cargando, cuando está ok, pasa acá arriba, incluso tiene la otra ventaja que es automática en el sentido de que si es que no sé, me voy a ir dos meses de vacaciones, la puedo dejar enchufada y va a lanzar una mínima carga para mantener la batería siempre al máximo. Bueno, cuando termine de cargar, la vamos a sacar, no hay mucha ciencia, vamos a sacar esta y vamos a hacer el cambio, nota que esta es, aunque no esté libre de mantención, si tiene ácido, después del problema que tuve, nivelé con agua desmineralizada, sin embargo tampoco tomaba la carga máxima, así que vamos a hacer el cambio como les comentaba, recuerden siempre sacar el positivo, el negativo primero, después el positivo la vamos a sacar, vamos a poner la otra, vamos a instalar el positivo y luego el negativo. Al eliminar la batería, lo que nos va a suceder es que la radio y los accesorios electrónicos que tengamos en el auto, algunos va a haber que reprogramarlo, después de 9 horas más o menos, la batería ya está cargada, no sé si alcanza a apreciar el ok, pero por la hora ya está oscuro, voy a hacer la instalación mañana, hoy día vamos a cambiar la batería, como les comentaba ayer, la estuve cargando 9 horas más o menos, cada 15 minutos la venía a mirar, así que más o menos 15 minutos, 8 horas 45 minutos, por ahí, para sacar el sistema de sujeción del FJ Cruiser, por lo menos en el 2013, una llave número 10 es la adecuada, recuerden además siempre sacar primero el negativo, y instalar al final el negativo, tampoco se olviden de usar guantes, lentes, ni algún bus o algo, especialmente con baterías, porque a pesar de que son selladas, etc., siempre puede haber algo de ácido, ni dañarle la piel, los ojos, o la ropa. Lo otro para ocuparse bien, es que si lo sacan, no se vuelva a conectar, lamentablemente esta batería no tiene un manguito, perfecto, lo vamos a mantener con las torrens, las protecciones, primero vamos a fijar, después vamos a sacar las protecciones, como ahora se habrán fijado en la imagen, el lado que va hacia el conductor del fierro, un poquito más corto que el que va hacia el parachoque, ya, no lo voy a apretar a mango para acomodarla bien nomás, como pueden ver cae bien en la bandeja plástica, probar que no se mueva, a esto le podría pedir una limpiadita, con un cepillo de bronce, este cepillo de bronce es para, pida rifles, pero, no puede servir igual, así que lo importante, no es que lo del rededor esté limpio, obviamente es bueno que esté limpio, pero sí, es importante que la parte que hace contacto con el borne de la batería, esté bien limpio, ahí se ve brillosito, impecable, asegurarse que esté bien, asegurarse que esté bien puesto, y apretar, no muy apretado, pero lo suficiente para que no gire, estamos listos ahí, vamos con el negativo, misma figura, una buena raspadita, estoy poniendo la mano aquí, para evitar que la varilla, toque con el borne, un poquito más, recuerden que no tiene que estar apretado a concho, pero sí, lo suficiente para que no se mueva, bueno, ahí estamos, batería de libre mantención, 70 amper horas, vamos a probar, todo se reseteó, como pueden ver acá, el Ultra G8 también, está escaneando, el computador, voy a prender el vehículo mejor, bueno, bueno, hay que cambiar el compás, vamos a cambiar la hora, a las 9.50, compás, se puede calibrar de dos maneras, pero el terreno calibre a lo mejor, oh, no me acuerdo el password de la radio, bueno, ahí lo busco, quedo todo andando, voy a probar la radio, pero bueno, eso era, espero que este video les haya gustado, si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad, chau,